Muy buenos días señores, que tal como amanece este martes, perdón, voy a ponerme las gafas porque el sol ya está arreciando durísimo. Aquí estoy, suena wifi otra vez, dejando un poco de lado los datos, hay que ahorrarlo señores, no nos olvidemos de ese detalle. Estoy ya desde ya, esperando porque los amigos comiencen a conectarse en esta mañana de martes, que está cambiando un poco la temperatura, vean cómo está el cielo nubladito, está entrando un frente frío. Esperemos que hoy haya friecito por toda esta zona, pero miren qué lindas las flores, guambilias blancas y rosadas para que vean todos por aquí. Estoy esperando ya a los amigos que se conecten, ya van ocho por aquí y vean un poco el panorama de esta mañana de Trinidad en la zona más antigua de la ciudad. Ya por aquí se nos conecta y saludos de Finlandia, un trinitario, Enieri Mendoza, May Negra. Saludos para ti hermano, espero que estés acompañándome todo este ratico de la mañana en el que vamos a comentar un poquito, de conversar, debatir y enseñarles la ciudad. Dice Enieri que es del Pimpau, un saludo para ti, un barrio más alejado de esta zona, que quizás, por qué no, un día esto estaremos transmitiendo desde por allá. Aquí ven los turistas que no creen en el cambio de tiempo, sin camisa y todo, pero disfrutando del clima del Caribe. Espirituanos desde Las Vegas nos está saludando, Carlos Cañizares Díaz. Estamos por aquí, desde Alemania, Mariela González. Ya se están sumando amigos, me encanta, me encanta que se estén sumando amigos. Saludos para todos ustedes. Enieri Mendoza, May Negra, ¿de qué parte de Trinidad soy? Como decimos todos los trinitarios, Enieri, tú sabes, por el parque central. Cuatro cuadros hacia arriba, en la subida de las cuevas. Por ahí vivo yo, más o menos. Así que ya saben. Ayer estuvimos por Enieri, no sé si te conectaste ayer por la tarde, pero estuvimos caminando por La Popa. Estuvimos caminando por esa zona, enseñando un poquito, conversando con la gente. Javier Pérez Fragui. La wifi está bastante buena a esta hora, esperemos que nos acompañe un poquito más. En estos días ha estado bastante belicosa. La wifi en Trinidad y en Santispíritu, y en La Habana, y en varios lugares. Dice Enieri, yo trabajo en la carnicería de Lirio. ¡Qué bien! ¿Hace cuántos años, Enieri? Estás fuera de Cuba. Un poquito del panorama. Esta zona wifi me permite alejarme bastante y enseñar un poco más de la ciudad. Con Carlos Mainegra, dice que su mamá trabaja. ¡Qué bien! Dice Nataliet Rivera, háblanos del internet en todos lados desde tu casa. Bueno, en mi casa no hay internet, Nataliet, por desgracia. Ahora tenemos datos móviles con internet en la tecnología 3G, y eso es lo que nos permite movernos un poco. Además de las dos o tres zonas wifi que tenemos por aquí por la ciudad, siendo esta, la del centro histórico, la zona wifi, aquí sobre todo en las escalinatas de la Casa de la Música, la que más, la que mejor funciona, digamos. La más concurrida, la que mejor horaria tiene, y por eso vengo muchísimo por acá. Dice Alejandro Sosa que llegó, un bestial, saludos para ti, desde Alemania se conecta Alejandro Sosa. Señores, ayer quería comentarlo sobre un tema, pero la conexión no me dejó. Un saludo para Fran Martínez Cabrera, que nos está viendo desde España. Señores, ayer quería comentarles sobre un tema, que la conexión no me dejó, me alejé demasiado, y la cobertura se hizo muy inestable. Pero déjenme ver si esta mañana me puedo. Qué bien, aquí, un poquito de, un poquito para que me vayan bien, para que me vayan viendo. Un poquito, desde Madrid, saludos para Fran, y así el Cuba, saludos para ti también. Ya vamos aumentando por aquí, Rosita Molina, hola para ti también. Ya vamos aumentando por aquí la audiencia, la audiencia de cubanos, aquí, con el fondito detrás. Les decía que ayer la conexión no me dejó terminar de hablarles de un tema que quería comentarles, que está muy en boga por estos días. No sé si conocen sobre todas esas personas, activistas feministas sobre todo, que quieren hacer la inclusión del género femenino, la igualdad entre los dos sexos, con lo que se le llama el lenguaje inclusivo. Ustedes saben, eso de estar hablando todo el tiempo, todos y todas, ellas y ellos, las niñas y los niños, las mujeres y los hombres. Eso que ahora mismo, para muchos es muy molesto, y para otros, es como la solución a la desigualdad que hay entre hombres y mujeres. Pues déjenme ver qué me van diciendo por aquí los amigos. Dice Nieri Mendoza Maynegra, yo soy hermano del Benba, no sé si lo conoces. Hermano, el Benba es un personaje famoso en esta ciudad, mi hermana se lleva muy bien con él, así que sí lo conozco, me alegra saber que está aquí. Dice, lenguaje incluido, no, lenguaje inclusivo, en todo caso. Y no es una cosa de Cuba, Leslie Díaz, es una cosa internacional, sobre todo de los países hispanohablantes. Sí, sí, Alejandro Sosa, a lo mejor sería wifi en todas las casas. Saludos cubanos y bendiciones, me dice Mari Villalobos. Alejandro Mérez Muñoz, saludos desde México, qué bueno que ya hay datos móviles, pronto llegarán los modems para casa. Están llegando ya, Alejandro Méndez, pero todavía de forma paulatina. Dice, y así el Cuba pregunta, ¿cómo es eso que en todos los cells no se puede coger el internet? Todavía se está probando muchas cosas. Se está probando la 3G, poco a poco le van enviando mensajes a la gente de que ella puede comprar los servicios. Está ahora expandiéndose paulatinamente en todos estos días. Esa es la realidad ahora mismo con la 3G. Y las zonas wifi que no están en todos los sitios tampoco. No hay wifi en todas las zonas, solo son zonas, sobre todo centros estratégicos de la ciudad, donde se reúne mucha gente. Ahí es donde suelen haber zonas wifi como esta, que les estaba empezando a enseñar. Dari Fernández dice, el parque de los perros, así mismo es. ¿Qué recuerdos de la diña? Saludos para ti. Trinitaria conectándose con nosotros. Exactamente, el problema son los precios. Javier Pérez Frey, el problema exactamente son los precios. Les hablaba de lenguaje inclusivo, señor. Lenguaje inclusivo. Lo de escribir ellas y ellos, lo de estar especificando en cada una de las cosas que se escriben y que se dicen en discursos públicos, en escritos, en las pruebas de los niños, en las escuelas. Hay que decir siempre, hablar de las mujeres y los hombres por separados. No sé qué creen ustedes sobre eso. Por aquí Fran Martínez me dice, oh, desde Colombia nos están saludando. Qué bueno, me encanta Colombia. Dice, habrá que cambiar la gramática. El masculino siempre ha sido el género no marcado. Y por supuesto, lo primero a aceptar será bajanda. Y así comienda y durmienda. Pues bien, señores. Tremenda, tremendo ejemplo que me ha dado Fran. Efectivamente, yo creo que si el premio se lo va a llevar, el premio del lenguaje inclusivo se lo va a llevar esa cancioncita de reggaetón que le ha puesto femenino al gerundio, bajanda, bajanda, andanda, así mismitico es, así mismitico. Pero ya vemos que eso no, no, señores, eso es broma, eso no es ejemplo de lenguaje inclusivo para nada. Eso es un atropello a la lengua española. Pero si en realidad tiene buen punto, Fran, el lenguaje inclusivo a veces, a ver, yo, mi opinión personal es, hasta ahora mismo, que me parece a mí que es una buena idea. Todos sabemos que la mujer siempre ha sido el género como vilipendiado dentro de la historia de la humanidad. El hombre siempre por tener, quizás por considerarse con mayor fuerza física, ha querido subyugar a la mujer. Y bueno, el siglo XX ha sido, lees de forma selectiva, no, 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 Leo, el problema es que son muchos comentarios, María del Carmen García, y a veces pierdo alguno, pero voy a saludarte ahora mismo a ti, María del Carmen García. Ariel Espinosa, saludos de Miami, vamos a ser receptivos a las críticas. Dari Fernández, saludos para ti, desde la República Checa, Alejandro Sosa, Gina Vaquero, María del Carmen García, 3G, bueno, el caballero, yo estoy intentando hablar del lenguaje inclusivo, algunos están conmigo, pero otros siguen empeñados en la 3G, ya he hablado muchísimo en la 3G. Ahora mismo les voy a preguntar qué más desean saber, qué más quieren comentar sobre la 3G. María Giselle está en otro lado, Bajanda. Bajanda, tremendo, me encantó el ejemplo de Fran sobre el gerundio Bajanda como lenguaje inclusivo. Sí, pero bueno, lo importante, señores, ya les decía, no es si el lenguaje inclusivo es este o es el otro, si se dicen hombres y mujeres, si esas palmas están preciosas, Alejandro Sosa. Lo importante, señores, es que comprendamos que la mujer y el hombre están en una misma cuerda, que nadie es mejor que nadie. Eso yo creo que es lo importante de conocer. Creo que lo importante no es si el masculino es el que se usa para hablar de grupos, en sentido general, si incluye también a las mujeres, si se escribe las niñas y los niños, o todas y todos, no sé. Lo importante es saber que para los hombres la mujer no es un objeto sexual, que para los hombres la mujer no es la que arregla la casa, sino que tienen las mismas oportunidades, que tienen los mismos derechos, que tienen que recibir el mismo salario y que tienen la misma capacidad para hacer todas las cosas. Yo creo que, hablando de reggaetón con bajanda, yo creo que lo más importante de conocer sobre el reggaetón es que muchas veces predispone a la mujer como un objeto sexual. Me parece que eso no está bien. Para los amantes de reggaetón, al menos si les gusta, si lo bailan, perfecto, pero hay que conocer. Me gusta mucho ahora que están surgiendo muchas mujeres en el reggaetón. La Becky G, otra más, que dice que no le gustan, que le gustan mayores, en sentido general. Me encanta que estén poniendo a la mujer al menos en el mismo plano que el hombre. Dice por aquí Javier Pérez, dice que aquí en Canadá las mujeres y el hombre tienen el mismo derecho en todo. Es cierto, en países como Canadá, en países sobre todo de occidente, las mujeres gozan de casi los mismos derechos, pero si nos vamos un poquito para Medio Oriente, para las culturas, son otro tipo de culturas, que sobre todo culturas de religiones un poco más estrictas, pues no, no pasa lo mismo. Por allá las mujeres son consideradas objetos. Sabemos que en la cultura islámica, por ejemplo, el hombre puede casarse con varias mujeres, que son más que sus esposas, son prácticamente sus criadas. Así que, nada, hay que seguir luchando por que la mujer siga siendo, porque la mujer se reconozca como lo que es en ese tipo de cultura, un ser humano con las mismas posibilidades que los hombres. Dice por acá Frank, que parece que es lingüista. Dice, además, ¿qué pasa con las lenguas que no tienen marca de género o no igualdad en polaco? Por ejemplo, hay un plural para la categoría hombres y demás, y otra categoría para mujeres y cosas. Habrá que cambiar la gramática polaca también. En fin, exactamente, son cosas de... Dice Yudmila García, tu comentario, para los que lo siguen, está buenísimo, pero no lo voy a leer, porque está bastante fuerte. Dice por allá... Javier, dice, si les tiras un piropo aquí, te llaman a la policía. Imagínense ustedes si eso se permitiera aquí en Cuba, con los piroperos que son los hombres en Cuba. Lo importante de los piropos no es el piropo en sí, sino la naturaleza del piropo. Yo creo que un piropo bonito siempre es bienvenido, pero uno vulgar, no. Dice Alex Scaldruffo, reggaetón, o como se escriba eso, no es arte, no es música, es regresión cultural. Con todo respeto a los que les gusta esa música. Yo no soy muy partidario del reggaetón, pero tiene razón, hay que respetar todos los gustos musicales, y lo más malo que tiene, señores, ahora mismo, se los comentaba, es la cosificación de la mujer. La mujer con objetos sexuales es lo más malo que tiene el reggaetón ahora mismo. Es lo que ahora mismo yo no soporto. Y dice Yudmila García, las mujeres tienen más valor que muchos hombres. En realidad, lo importante es lo que logramos ser cada uno, no importa si eres hombre o mujer, no importa las preferencias sexuales, no importa el color de la piel, lo importante es que todos podamos ser buenas personas. Como decía una profesora mía, ese es el burrito, me dicen que si eso es un pony. El otro día me estaban preguntando si el burrito seguía por aquí. Pues yo se los enseño allá abajo, el burrito de la ciudad de Trinidad, que es casi que un símbolo también aquí. Y espero que lo estén viendo, por ahí abajo no puedo seguir porque es demasiado alejado de la zona wifi, pero aquí lo pueden ver. Este es el típico burrito de Trinidad. Dice Yudmila García que vivan las mujeres, así mismo es que vivan las mujeres todas. Bridi Brasey, hola para ti también. Alejandro Sosa pregunta si por fin se pueden casar ya los gays. Todavía Alejandro Sosa está en plena discusión, hay que ver cuando se apruebe la constitución el año que viene, parece que sí, hasta ahora solo las iglesias se han opuesto a eso. De todas formas, la constitución no es como tal la ley del matrimonio, pero bueno, abre las puertas para que en el futuro se pueda establecer el matrimonio igualitario en Cuba. Dice Jorge Izquierdo, saludos, bendiciones, buenos días. Pues bendiciones y buenos días para ti también. Me encanta, María del Carmen García, está muy orgullosa de ser mujer y muy eufórica esta mañana. Así que nada. Dice, saludos también para Irvis Carnal, que él se alegra de Cuba. Sí, la wifi es abierta, no me puedo alejar demasiado, pero bueno, esta wifi de aquí es bastante buena y tiene buen alcance. Yo, mira, García, no, yo no soy Alain. Me presento de nuevo. Estoy aquí. Mi nombre es Luis Orlando. Transmitiendo desde Trinidad. Quiero decirles, señores, que hoy me voy a estar trasladando hacia otra zona de Cuba. Estaremos transmitiendo desde allá, alejándonos un poco de la tranquilidad que tiene Trinidad, comentando de otros temas y visitando personas muy queridas por mí, que va a ser una sorpresa. Personas que quizás ustedes conozcan, no sé. Vamos a estar juntos por allá, por cierta zona del occidente cubano. Por supuesto, desde aquí, desde en cuanto termine de transmitir con ustedes, pues voy corriendo, voy para la botella. Ustedes saben que aquí la botella es el principal medio de transporte. Voy corriendo para la botella, voy a cambiarme, voy a luchar un poquito, pero esta tarde voy a estar llegando a esa zona que se los dejo de sorpresa para que ustedes puedan compartir un poquitico con ciertas personas que me lo van a agradecer. Desde La Habana está Giselle, transmitiendo con ustedes. Está Alain también, que no se ha ido, señores, no se preocupen. Yo sé que ustedes quieren mucho Alain, que es como, que es, cómo no, que es el plato fuerte de esta página y que nos ha permitido compartir con ustedes todos estos días. Ya yo llevo una semana por aquí, ya tengo varios amigos a los que conozco, que me acompañan en cada una de las transmisiones y me encanta que me sigan. Yo me voy a despedir ahora, pero solo por el momento, porque por la tarde voy a estar regresando con ustedes desde esa otra zona del país. Así que me permiten, por favor, desconectarme desde allá para ir recogiendo mis cosas. Dice Yumila García, sí mismo bajanda, bajanda ahora mismo de la transmisión, pero regresanda por la tarde. Un saludo para todos ustedes. Dice Emily Zamora, muchas gracias por ayudar. Zona linda de Trinidad, Jomi Pozo, qué bueno. Yumila, dice Niño Bello, bendiciones, gracias mi vida por esos halagos. Dice Gina Vaquero, qué buen trabajo que están haciendo los paparazzi cubanos, que nos muestran muchos lugares hermosos de la bella de Cuba, nos mantienen informados de lo que está sucediendo. Gracias a ustedes por seguirme, gracias a ustedes por permitirme entrar a esta página luego que Alain fuera el anfitrión por tanto tiempo. Así que nada, me estoy despidiendo de ustedes. Disculpen, cada vez que no pueda ver todos los comentarios de un tirón, son muchos comentarios, están subiendo constantemente, tengo que estar comentando, moviéndome, pero siempre los tengo presentes. Y cada vez que escriban, intentaré comentar, debatir con ustedes. Así que nada, como dice Yuri Arrechea, hay mil temas en Cuba para comentar y debatir. Yo les estoy mandando un beso y un abrazo donde quiera que estén en toda Cuba y nos vemos. Chao.